Estos seis meses los palos de yuca ya están listos para sacar la yuca, el frijol, el maíz, ya con el beneficio del agua todo va a ser mejor. Lo que metiste en el hueco para sembrar, ahí vas a sacar porque está el agua directamente del pozo. No hay que esperar que venga y llueva, no hay que esperar nada. Esto es un hito en esta comunidad, toda vez que ellos no disponían de agua. Está culminando la fase inicial de este importante proyecto, un pozo profundo de 120 metros y ya con ello podemos iniciar el proceso de producción de alimentos y medidas anticipatorias para el cambio climático. A nuestra comunidad, primera vez que llega el Ministerio de Agricultura acá, entonces tenemos ahora sí el apoyo del Ministerio de Agricultura aquí en nuestra comunidad. Es darle la posibilidad a generar seguridad alimentaria. Debería resumir, sería un poco en este sentido, ¿no? Y lo que genera eso es una dinámica social de la comunidad que va a transformarse. Estaban muy agradecidos. Definitivamente nuestro presidente lo que ha dicho se está cumpliendo y aquí en mi comunidad lo estamos viendo. Y para mí esto ha sido lo mejor que ha hecho el presidente. Colombia potencia de la vida.